Hola, 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 hola a todos, hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nick News en vivo, aquí, otra vez en Twitch. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? Bueno, señoras y señores, yo les pedí que me dejaran preguntas acerca de Mighty Morphin Power Ranger Once and Always, y como soy tan bueno, las voy a contestar. Así que, antes de empezar a reaccionar capítulos y todo eso, voy a contestar a estas preguntas. A ver, vamos a ordenar por más recientes al primero. ¿Crees que el nuevo centro de mando tendrá relación con Gosei por el hecho de que está ubicado en la playa como en la cueva de Megaforce? Bueno, eso es algo que dije en uno de mis videos, que me parece que fue en el primero, que reaccionaba al trailer y les decía, viste, ¿no? Qué cosas me parecían y todo eso. Yo no sé si tenga exclusivamente que ver, pero tendríamos que entender, o sea, tiene que haber un motivo de por qué pasó de estar el centro de mando en un desierto, justamente para que nadie lo encuentre, a que esté frente a una playa y que encima, en cierto punto, no sé, una playa escondida y que esté a la vista de mucha gente, ¿no? O sea, creo que ahí podríamos ir viendo qué onda. ¿Aparecerán otras generaciones? ¿Aparecerá Tommy? Tommy no creo que aparezca porque ya dijeron de mil maneras que no iba a estar. Lo que sí supongo que van a utilizar es su voz porque la tienen grabada y creo que... No creo que él diga, ay, no, no les doy permiso para que utilicen mi voz grabada en algún momentito para aunque sea, de esa manera, sea parte del especial. ¿Aparecerán rangers de otras generaciones? Yo lo dudo porque esto es un especial para los de Mighty Morphin. Por eso mismo no se llama Power Ranger Once and Always. Se llama Mighty Morphin Power Ranger Once and Always. Sin embargo, hay y habrá referencias a otras temporadas porque en el coso de Rita vemos que ella capturó a distintos rangers. También en el tráiler vemos referencias a otras temporadas cuando Alpha está llamando a todos los rangers y que vayan a sus posiciones. Y también porque en este Bandora Protocol veíamos Rifts, Turtle Cove, o sea, distintas ciudades. Entonces eso ya nos da el puntapié de que claramente... ¡Claramente no es como suena! Nos da el puntapié de que obvio van a terminar utilizando, ¿cómo se llama? A rangers, digamos, menciones a rangers de otras temporadas. ¿La hija de Trini hará Morphosis? Sí, chicos, por supuesto. O sea, por algo también no muestran a la Yellow Ranger y lo tienen como tan escondido. De hecho, yo creo y espero que la secuencia de Morphosis de Min sea una locura. Yo espero verdaderamente que la secuencia de Morphosis de ella sea un hito en esta historia. Más sobre todo, chicos, porque si nosotros vemos en las redes sociales a Min, justamente, es una locura esta chica Charlie, lo que se mueve con la espada, la destreza que tiene. Entonces, ¿cómo no van a aprovechar que ella sea tan brillante para tenerla como una guerrera en cámara? O sea, está volada en Mulan, pero en una Mulan que realmente es fuerte. ¿Cómo crees que estará el nuevo álbum de Metallica? ¿Qué tenía que ver con Once and Always? Te amo. Saludos desde Puerto Rico. ¿Crees que habrá una escena post-crédito? Si la respuesta es sí, ¿cómo crees que sería? A ver, no te puedo adelantar cómo creo que sería, pero sería muy interesante ver una escena post-crédito que justamente nos dé el puntapié a que quizás esa historia, de alguna forma, de alguna manera, tras algo de éxito pudiese continuar. De hecho, ya veníamos hablando hace rato de que eso podría continuar. O al menos en lo que es el legado de los Power Rangers y lo que tiene que ver con los hijos y lo que sea. La verdad que Min, siendo esta chica Charlie, siendo una chica de 16 años y teniendo el personaje importante que le toca, que es nada más y nada menos que representar a la hija de Trini y que encima está teniendo un recibimiento muy positivo por todos los fanáticos de los Power Rangers, yo creo verdaderamente que lo mejor que le puede pasar a ella es que continúe en la serie o en el nuevo universo de Jonathan and Weasel o lo que sea, pero que continúen al menos con ella, que va a ser muy querida por todos los fanáticos. ¿Será que Kat es esposa de Tommy y explicarán algo de si están juntos? Y la verdad es que a él, al haber pegado el faltazo dentro de este especial, pero estando vivo, yo creo que de alguna manera en el guión justificaron por qué motivo no está presente. ¿O no? No, en realidad no tienen que justificar por qué motivo no está presente porque Tommy está atrapado y lo tiene Rita. Por ende, esa es la manera más fácil de justificar que no está. No es que está luchando en otro lado o lo que sea. Ahora, lo que yo sí quiero saber es que más tirando al final, si Tommy está atrapado, en algún momento tienen que desatraparlo porque no puede quedar la historia que cierre con que Jason, Kimberly y Tommy están atrapados y nunca se liberaron. El tema es que no se los va a mostrar, salvo que haya alguna escena donde Kat de repente se ve un Tommy de atrás, o sea, un doble, y Kat dice Tommy no sé qué y va y lo abraza. Eso también lo puede resolver de esa manera, no sería lo más lindo, no sería lo mejor, pero puede pasar. ¿Aparecerán otros Rangers o solo cameos? Y lo más importante de aquí partirá la historia de Cosmic Fury. Ojalá esté conectado con Cosmic Fury. Es una duda que vengo teniendo hace tiempo y que me encantaría que suceda algo por el estilo de esto que les estoy mencionando. O sea, que esté realmente conectado con Cosmic Fury sería algo muy lindo de ver, muy lindo de disfrutar. Y también creo que sería muy inteligente porque este especial hace o hizo que mucha gente vuelva a ver Power Rangers o que esté atento al mundo de los Power Rangers, cosa que no pasaba hace rato. Por ende, si llega a haber alguna conexión a Cosmic Fury con todo esto, de lo cual sabemos que Billy va a aparecer en Cosmic Fury, lo cual también es algo importante. Si llega a haber alguna conexión de esta de las que les estoy hablando, lo más probable es entonces que esta gente que mira este especial de Power Rangers, la agarra nostalgia y diga, a ver qué onda la última temporada que publicaron, empiece a ver Dino Fury. De alguna manera a muchas personas les guste y para entender, espero en Cosmic Fury. No va a pasar con todo el mundo, pero sí hay gente que va a quedarse tan nostálgico que va a atreverse a eso, ¿se entiende? Pregunta seria. ¿Creen que el hijo de Tommy Oliver va a ser el nuevo Green Ranger legendario? Y sobre todo, ¿qué pasará con los Rangers que fueron convertidos en juguete? Y más serio, todavía Robo Rita sabe que fue construida por el robot ingeniero amigo de Zed, pero pienso que hubiera sido más fácil haberla reconstruido con magia. ¿Y creen que la madre mística va a pelear contra la Robo Rita? No, eso dudo que suceda porque es como la parte maligna de Rita pululando por el universo, me parece a mí. No es tipo Rita física. Por eso justamente es robot. No tenemos confirmado que fue Scrossol quien lo hizo, pero todo cerraría y tendría sentido de que Scrossol lo hubiese hecho. Y después respecto al hijo legendario de Tommy Oliver, yo creo que lo más inteligente que pueden hacer para continuar con el legado es poner a los hijos de los Rangers. Min por un lado, JJ por el otro y así con otros que aparezcan. De hecho, esa fue la idea que tuvo Billy, David Just, con Power Ranger Quantum Continuum. Quantum Continuum tiene a los Rangers volviendo a la acción una vez más, pero también tiene a los hijos de los Rangers, quise decir. A ver, acá están diciendo que me gustaría que reacciones al primer capítulo de Mighty Morphin porque posiblemente viajarán a los sucesos de este episodio. ¡Ew! Es cierto. Puede ser que viajen a sucesos de este... Claro, claro, porque dice que quiere ir al momento donde los Rangers todavía no eran Ranger. Por ende, van a ir a ese primer capítulo y habrá referencias a ese primer capítulo. Me parece bien. Entonces, cuando termine esto, vamos a analizar el primer episodio de Power Rangers... Mighty Morphin Power Rangers, perdón, chicos. Del especial no puedo preguntar porque para mí es relevante a un 5%. Me llama más la atención la nueva temporada, dice Alejandro. Bueno, para mí el especial me llama toda la atención. ¿Habrá un reconocimiento póstumo hacia Jason Frank, Machico Soga y Puga Magasiva? Es que Puga Magasiva no tiene nada que ver en este especial, chicos. ¿Cómo crees que regresen los Zords, puesto que fueron destruidos por Rito y las monedas? Chicos, basta con la cosa canónica de... No, pero los poderes los destruyó tal, pero esto lo hizo tal. Ya no justificaron a los maestros de la Morphosis. Ya en todas las temporadas, tipo, por algún motivo... Un hechicero lo hizo, chicos. La respuesta es un hechicero lo hizo. Basta que de dónde salen los poderes y de dónde vienen. Ah, y Edu, gracias. Acaba de mandar unos cheers. Gracias. Me encantaría que en Once and Always terminen viajando al espacio para ayudar a los Cosmic Fury y peleen juntos contra Lord Z como una forma de cerrar este formato de Power Rangers. ¿Saben qué? Yo no dudo que hagan un cameo, ya que lo estuvieron ahí, que hagan un mínimo cameo en Cosmic Fury y que lo hayan grabado antes. Porque físicamente, por algún motivo, se cruzaron todos los Rangers. Recuerden que hay fotos de ellos, tipo, en un pool o en un bowling allá en Nueva Zelanda. Y estaban todos los Rangers juntos, los nuevos y los viejos. A mí me parecería hiper estúpido por parte de la producción tener a los Rangers del pasado y a los Rangers del futuro y no mezclarlos, aunque sea, en una escena. Porque Cosmic Fury es de los chicos de Cosmic Fury. No es para meter Mighty Morphin y seguir jodiendo con eso y todo lo que sea. Pero no tenerlos a todos ellos. Y aparte, si Billy aparece en Cosmic Fury, Billy creo que no se quedó más tiempo para grabar eso. Lo habrá grabado, su participación la habrá grabado en ese momento. Porque no se graba en orden todo esto. Los capítulos no se graban en orden. Por ende, yo creo que si los tuvieron a todos juntos allá en Nueva Zelanda, at the same time, en el mismo tiempo, yo sería re tonto si soy un productor y me pierdo de tenerlos a todos juntos en un capítulo. En un momento, en dos escenas, ¿me entendés? Pero aunque sea que estén. Aunque, sinceramente, yo pondría, en vez de poner, o sea, tendría un momento donde estén todos juntos, pero yo haría una interacción de cada uno en un capítulo distinto. Cosa de que tengan su destaque. Pero bueno, ya, esos son mis volados en productor de Power Rangers. Bien. Y el tema de cómo creo que regresen los Swords y qué sé yo. Chicos, de la misma manera que hay un centro de mando, de la misma manera que Alpha y Billy. Aparte, no sé si notaron en la pantalla de Billy, decía Cranston Technologies o algo así. O sea que hay injerencia de la tecnología de Billy en el centro de mando. Así que él tranquilamente lo puede recuperar. A ver, o sea, chicos, estamos hablando de un personaje. Que logró con una máquina, que te hacía niño pequeño, con la moneda de poder volver a hacerse grande. No va a poder hacer volver unos Swords. No va a poder hacer volver los poderes de los Rangers. Pero Billy, su Alteza Real, chapó para usted. Es increíble todo lo que hizo el personaje de Billy en Power Rangers. Entonces, no creo que no pueda lograr alguna cosa de esos. ¿Crees que al final los Rangers le cederán sus poderes a sus hijos? Si tienen los demás, aparte de Tommy, Cat y Trini. Pero tener una nueva generación de Ranger Mighty Morphin. Es lo que yo decía recién. Para mí, lo más inteligente que pueden hacer para mantener el legado de Mighty Morphin Power Rangers. Y que a la gente de anteaño le interese. Es que esté el legado de los hijos. ¿Existe alguna temporada que cronológicamente ocurra al mismo tiempo? Creo que no. Dejen en los comentarios si les parece eso. Acá están diciendo de corrido y al final comentás. Bueno, nenita, bueno, nenita. Me hacen trabajar el doble. ¿Crees que sería bueno que sea la última vez que veamos a estos actores con los trajes de antes? Y con sus próximas apariciones serían como mentores o personajes especiales desde otro tipo de papeles. Esto lo digo por su edad. Ya que deberían seguir los mismos roles que en los 90. No lo digo porque sean viejos. Ya que hubo Rangers mayores. Pero creo que como personajes legendarios podrían cubrir... Me agarro hipo. Otro tipo de papeles dentro de la serie. Sí, claro. O sea, obviamente que cumplieron un ciclo, chicos. Obvio, obvio. ¿Qué pasó con los reclutas de Rita en el espacio con Goldar? La verdad es que a Goldar ya lo trajeron. Entonces es como que en cierto punto no sería sorpresa. Igual, viste, algunos decían, volverás corpina. La verdad es que, a ver, yo dudo mucho que más allá de que ya nos hayan mostrado los dos monstruos robot que tiene Rita. Rita, yo dudo muchísimo que sean ellos tres solos. O sea, no pueden haber tres monstruos nada más. O no puede Rita no tener un lacayo al lado que le esté cumpliendo las órdenes o lo que sea. No sé, me parece raro que Rita esté sola. Por ende, a ver, chicos, son 55 minutos de especial. Nos van a... Se guardaron un montón de cosas. Nos van a mostrar un montón de cosas. Hola, Nick. ¿Cómo estás? Hola, Momazos. King Odger. ¿Cómo estás? ¿Y si vuelve Goldar Maximus a Once and Always? Mirá, si tienen el traje, yo no creo que lo desaprovechen, la verdad. Si ya tienen el traje hecho, lo tienen en su poder y lo que sea, yo no lo desaprovecharía ni en pedo. Porque la verdad es que para los que vimos Beast Morph, pero somos fanáticos de Power Rangers, es como, ah, bueno, no es una sorpresa Goldar Maximus. Ahora, para las personas que nunca más vieron Power Rangers y solamente van a ver el especial de Once and Always, van a decir, oh, mirá ese Goldar. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, este especial no es solo para los fanáticos, es muy fundamental para captar público nuevo o que esté apuntado para un público mucho más amplio porque tiene esta nostalgia de ser Mighty Morphin. Entonces, yo como productor recontrametería ese Goldar porque hay un montón de gente que lo va a ver por primera vez. Entonces, ¿volverá el Megazor original o será de los poderes ninja? No, es el original. ¿Este especial tendrá una repercusión en la temporada de Cosmic Fury? Yo creo que sí, porque si no, Billy no estaría conectado o al menos quién más vaya a aparecer. ¿Crees que este especial tendrá alguna conexión con Cosmic Fury? Me está preguntando lo mismo, chicos. ¿Habrá cameo de los In Space o los Galaxy Ranger? A ver, como poder podría llegar a ver, pero no creo que en Once and Always, yo ese cameo lo metería mucho más en Cosmic Fury. ¿Rita se habrá reconstruido su cuerpo? Ella sola no creo que lo pueda haber hecho, para mí fue Scrozo o algún otro científico. ¿Cómo explicarán la ausencia de Tommy Oliver? La explican porque Tommy, Kimberly y Jason aparecen en un momento que es cuando matan a Trini y después Rita de alguna manera los captura, ellos tres. Por ende van a estar todo el especial capturados, lo que no sé es cómo van a ser el desenlace de cuando estén libres. Yo como productor los pondría de atrás, como si fueran dobles, y haría que los Rangers los abracen y no se les muestre la cara y listo. Chicos, yo por lo que todo el tiempo estoy como loco es, por favor, por favor, quiero ver esto en el especial. Que Min viaje a los 90 y que Min se encuentre cara a cara o al menos que la vea de lejos a su mamá. Creo que sería un momento icónico, un momento para... No puedo continuar. No, no, o sea, yo no me pierdo como productor de hacer eso. O sea, literalmente, pongo otra taiwanesa, pongo otra china, no me importa, ¿entendés? Alguien lo más parecido, pero no, 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 o sea, tiene que pasar eso. ¿Adam será el Ranger verde? No, no creo. ¿La hija se pondrá el traje del amarillo de su madre o solo pelearán cuatro? Se lo va a poner, estoy re seguro que se lo va a poner, pero más tirando al final. Si los Power Rangers siguen en el futuro, entonces puede que cada año lancen un especial de 30 años de cada una de todas las temporadas de los Power Rangers. Ay, ¿se imaginan? El año que viene, Power Rangers sí o Once and Always. No, 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 es que... Bueno, sí, o sea, como poder pueden, pero sería como muy loco. Los... Son los 30 años de cada temporada, me muero. Sea como sea, vamos a llorar si vemos a Trini. Sí, chicos, sí, 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 obviamente que sí. ¿Qué tal, Nico? Te saluda Luis Jiménez desde Venezuela, con mucho respeto. Bueno, estamos... Ya cuando arrancás con mucho respeto es porque alguna me va a tirar. Me va a decir, mira, con mucho respeto que tu contenido me parece una mierda, ¿viste? Bueno, estamos muy ansiosos por ver este especial. Será un éxito. Esperando su secuela con todos mis héroes de los 90. Sigo con la interrogante sobre el Green Ranger. Siempre soñé con que fuera yo el portador de la Daga del Dragón. Pero, honor, ¿a quién honor merece ser su portador? Jason David Frank, de feliz memoria. Gracias y que el poder te proteja. Me encantó que tu pregunta nunca fue una pregunta. Él solamente quería contar que quería tener la Daga del Dragón. Lo amo. ¿Aparecen Rangers o personajes de otras temporadas, aparte de Mighty Morphin? No creo. El tributo a Trini es evidente, pero ¿cómo crees que se le rendirá tributo a Tommy? Bien. Ahí hay otra disyuntiva, chicos. Yo creo, creo. I believe, I believe I can fly. Yo creo, en cierto punto, que Tommy... A ver, obviamente, este especial no estuvo pensado para darle homenaje a él. Por ende, se le quitó protagonismo porque él estaba vivo y no quiso participar del especial. Entonces, los escritores habrán dicho, bueno, mamito, papito, te secuestró Rita. Listo, no sos protagonista en este especial. Ahora, yo creo que tirando más al final, ya cuando sucede todo esto, recordemos que cuando Jason David Frank se petisuis, Cosmic Fury estaba al aire. De hecho, dijeron, fue un momento muy difícil en el set, lo que sea y bla, bla, bla. Entonces, yo como productor pienso, agregale a ese especial alguna escena más o alguna cosa más donde Tommy tenga como un protagonismo y lo mechase en la historia. Es muy fácil mechar en la historia algo que no modifique lo que ya estamos viendo. De hecho, los sets y todo lo tenían ahí. Era simplemente... A ver, ¿qué...? A ver. Hasbro sabiendo. A ver, chicos, esto es costo-beneficio. Hablemos como negocio y no como si para ellos Tommy fuera una persona importante. Un segundo. Hablemos de lo que es el negocio. A ver. Esto es costo-beneficio, ¿no? Bueno, bien. Hasbro, que tampoco... O sea, pone plata en Power Rangers, pero tampoco es que es un presupuesto de la... De la san... Puta. ¿Qué pasa? Uy, este... Tenemos que agregar una escena más en el especial o dos escenas más en el especial. Uh, ¿cuánto me va a salir esto? No sé. Tantos millones. Punto. Uh, más días de trabajo. Uh, más trabajo. Uh, mirá lo que estoy gastando. Ahora, ese gasto, chicos, es una inversión. Porque, lamentablemente, lamentablemente, tras la muerte de Jason David Frank, hay un beneficio hacia el negocio de Power Rangers. ¿Por qué? Porque las figuras de Jason David Frank siempre se vendieron, pero ahora que murió se venden más. Los productos que tengan que ver con Jason David Frank hoy se venden más. Porque tiene otro valor. Tiene otro valor. ¿Y qué pasa? Acá lo mismo. Justo antes de los 30 años de Power Rangers se viene a morir Tommy. Es una tristeza, pero como negocio es un beneficio, lamentablemente. Así pasa con los cantantes. ¿Cuántas historias hay de cantantes que la recontrapegaron y que su misma disquera o su productora lo manda a matar? ¿Por qué? Porque si lo manda a matar... Ya sé, returbio lo que estoy diciendo. Lo manda Petit Suisse, perdón. Lo manda Petit Suisse. ¿Por qué? Porque esa persona ya vende discos. Pero si Petit Suisse pasa a ser una leyenda y se vende el triple y se escucha el triple. ¿Por qué? Porque, oh, mirá, le pasó esto a tal persona. Qué feo. Entonces, eso pasa. Entonces, lamentablemente, digo, para lo que es Power Rangers o lo que sea, en cierto punto le beneficia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ese costo, ese costo de, uy, tuvimos que agregar un par de escenas más. Después se va a ver replicado en ganancias en que un montón de gente más va a ver el especial porque quiere ver cuál es el homenaje que se le va a hacer a Tommy que se Petit Suisse hace poco. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que digo es que hablándolo como si fuera un negocio y los sujetos fueran objetos. Porque los actores no dejan de ser objetos de ese negocio más que sujetos. Sujeto es la persona. Y ya ahí hablamos de algo moral o ético. Pero dentro de un negocio son objetos. Entonces, que ese objeto se haya Petit Suisse, al producto le sirve. Entonces, ¿a qué voy? Para cerrar esa conclusión. Si Hasbro pone, supongamos, porque no sabemos si agregó alguna escena. Yo lo pienso como productor. Ponele que Hasbro invirtió en agregar más escenas para el especial para rendir también homenaje a Tommy. Después se va a ver reflejado en ganancias. Porque más gente va a ver el especial. Más ganancia va a ver. Y más figuras del Green Ranger va a vender. Y más figuras de Tommy va a vender. Entonces, en costo-beneficio, termina teniendo más beneficio que costo. Entonces, mi respuesta sería, creo yo que sí, sería posible que le rindan homenaje y que lo hayan agregado después. Sobre todo porque la producción seguía en producción. ¿Crees que aparezcan los Mighty Morphin de jóvenes? Yo sé que se trata de un viaje a los 90. Vimos el centro juvenil de Angel Grove. Y tienen mil trucos para que aparezcan. Y los que viajan al pasado se vean a sí mismos. No nos olvidemos que los Mighty Morphin estaban todo el tiempo en el centro juvenil. No necesitan viajar para dar su cara y su voz. Tienen millones de imágenes y audio. ¿Podría pasar eso? Yo creo que sí. No es que van a aparecer de una manera que van a interactuar con ellos. Yo creo que van a estar como escondidos, viendo de lejos. Y lo que pueden hacer es agarrar una misma imagen de los 90. No el fake face. ¿Cómo es deepfake? ¿Vieron la cara trucha? O sea, no tienen siquiera que hacer eso. Vos agarrás una imagen de los 90. Ponele de Rocky con otro hablando. No sé. Hablando. O mismo lo pondrían a Jason, que no va a aparecer. Lo pones a Jason y a Zach hablando en una escena. Y lo que haces es remasterizar la imagen para que se vea con la mayor calidad posible. Y lo que haces es, como esa imagen estuvo grabada en otro formato, le agregás con tecnología toda la otra parte que falta en el HD. Entonces ni siquiera tenés que laburar con la persona. Y es simplemente estoy escondido ahí mirando y justo mirá. Ahí estamos. ¿Entendés? Por eso podrían llegar a sacar alguna imagen del primer capítulo o lo que sea. De hecho, ellos mismos tienen que tener las tomas originales del primer capítulo. De lo que es la grabación. Las grabaciones en crudo. Quizás imágenes desde otro ángulo que no hemos visto. Y eso sería súper interesante de ver. Bueno, ¿por qué Squat y Babu nunca pelearon? ¿Qué tan fuerte eran? Y Finster era fuerte. Siempre quise verlos pelear. Squat y Babu eran como más tipo dúo de comedia. Eran como medio tontos. Y Finster era bueno. Pero en los cómics es más malo que las arañas Finster. Eso ustedes perfectamente lo saben. Así que... Nada, hay muchas preguntas más, señoras y señores. Pero lo bueno es que acá en esto pudimos hablar acerca del especial. De qué creemos que va a pasar. Cómo van a ser los homenajes. Cómo serían las grabaciones. Si Min se va a transformar o no. Cómo se recuperan los poderes. Y un montón de dudas más que tienen. Hay más dudas que las voy a estar contestando después. Pero nada. Este... Por el momento vamos a dejar ahí. Así que ya saben que estoy en Twitch a las 19 horas. Voy a tratar de estar todos los días en NickNews. Ok. Suscríbanse al canal. Activen campanita. Arroba NickNews. Que es mi Instagram. Y me pueden seguir. Y recuerden suscribirse con Amazon Prime. O suscribirse de esa manera. Y que durante este mes al menos. Voy a estar subiendo videos cada tanto. Resumiendo lo que pasa en Twitch. Porque obviamente. Nada. El canal está desmonetizado. Así que estamos haciendo otro tipo de contenido. A ver si al señor YouTube le gusta este tipo de contenido. Amigos. Chau. 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 Gracias.